Hola que tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y ya estamos dándole la bienvenida a la nueva actualización el día de ayer creo bueno día de ayer 22 de diciembre el 2020 para Genshin Impact recordemos que la última que ocurrió fue pues cuando hablamos con el arconte Gio que nos dijo pues que ya el siguiente lugar al que nos debíamos dirigir era el país de Inazuma pero resulta que hay como una historia intermedia entre lo que va a suceder en Inazuma y es esta la de esta actualización en donde se libera una nueva zona que no sé si pertenece a Liyu o a Mondstadt que es una 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 montaña si espina dragón algo así bueno realmente no sé mucho de la actualización no quería spoilearme aunque sí vi lo que sí traía la actualización en cuanto a nuevos objetos y cosas incluso si quieren ver más detalles sobre esa actualización les voy a dejar pues aquí en alguna etiqueta por acá arriba un vídeo de mi amigo Arp quien habló de dichas actualizaciones bueno y vamos a continuar entonces con la historia de Genshin Impact dándole la bienvenida a este nuevo arco y comienza este nuevo arco pues en este momento donde Paimon está observando a llaveva sacarosa de fondo y dice o parece que Timaeus que es el alquimista que siempre está aquí en Mondstadt no está el día de hoy y aparece sacarosa y nos mira clientes como que clientes no me diga que sacarosa trabaja para para el alquimista disculpen están buscando a Timaeus no 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 es solo que es un poco extraño que no esté por aquí Paimon siempre lo ve ahí parado ya veo albido albedo o albido le llamo hace unos momentos sé que albido si es uno de los personajes nuevos de esta actualización le llamo hace algunos momentos y me pidieron que cuidara la tienda me llamo sacarosa y soy la asistente de albido si tienen preguntas relacionadas con la alquimia pueden preguntarme haré lo posible por ayudarlas ahora hilo de nuevo pero con confianza no te pongas nerviosa me veo nerviosa disculpen no suelo salir a menudo normalmente estoy en el laboratorio donde no hay mucha gente con la cual conversar si necesitan ayuda llámeme si no estaré allá leyendo un libro veo que habitaron una opción que es como automático que considero y creo que es para que uno esté saltando los diálogos sino que automáticamente ellos se salten no pero no me gusta mucho porque a veces me pasa que me frustro mucho cuando en un diálogo de un videojuego no alcanzo a leer lo que están diciendo porque pues a veces puede ser clave no en la historia gracias no te preocupes estaremos familiarizados con los principios de la alquimia estamos cierto fidelina ajá no hace falta molestarte y es una legendaria aventurera que ahuyentó a storm terror ya nos conocen en todo el bendito mundo legendaria es un poco exagerado si quieres te voy a darle a este si quieres te veo un autógrafo gracias he escuchado muchas historias acerca de ti siempre quise tener una oportunidad de observarte de cerca a qué te refieres con observadora con observarla a lo siento no me hagas caso quiero decir en fin definitivamente puedes ayudar a olvido después de todo eres tú olvido ese nombre de nuevo es un alquimista de alquimista en jefe de los caballeros de favor también es el maestro de timadeus y mío o sea que timadeus guau o sea el vídeo está por encima de timadeus guau pero para mí no sólo ha visto a timadeus enseñando alquimia eso quiere decir que albido es el maestro del maestro así es el dedicado su vida a investigar la verdad de este mundo y ha hecho grandes avances yo espero y lo único que espero es que en esta versión hagan un evento donde regalen a sacar o sea porque necesito mejorarle la constelación yo tengo ya dos constelaciones creo de ella desbloqueadas y me gustaría desbloquear una tercera porque la estoy intentando mejorar hay alquimistas que vienen de monster desde muy lejos buscando su ayuda dicen que la más mínima orientación del señor albido les ayuda a resolver los problemas más incomprensibles albido es el doctor house de la alquimia guau paimon no tenía idea de lo genial que era oiga si esa carosa tienes orejas no es solo el pelo tiene orejas orejas pues si todos tenemos orejas pero las de ellas son como de perro así es eso lo que parece que recientemente se topó con un problema en su investigación cada vez que lo veo tiene una expresión de preocupación en el rostro no estoy segura que alguien tan inteligente ni te me ayuda estoy segura que albido le encantaría saber de tus grandes hazañas estoy segura que le servirán de inspiración albido es todo un caballero y definitivamente te recompensará por ayudarlo puede hacerme más fuerte puede hacer a paimon más fuerte vamos a darle esta pero si albido quiere compensar a paimon por ayudarlo unos cuantos mora servirán paimon siempre piensa en dinero albedo y timadeus deben estar investigando en las montañas me encantaría llevarlas pero tengo que quedarme a cuidar de la tienda me temo que tendrá que ir a la entrada de la montaña y buscarlo ustedes mismos busquen un caballero refinado es todo lo que se me viene a la cabeza tendrán que esforzarse en encontrar no te preocupes lo tenemos bajo control fácil claro como siempre metiéndonos en problemas de esa paimon y comienza este nuevo capítulo ay no alcance a leer la cruzada está mucho menos nerviosa cuando comienza a hablar de alquimia investigación cierto todos los investigadores son así en fin vayamos en busca de albido 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 porque ahora me sale este botón que hice intro what 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 esperen esto que es intro a ver o sea aunque si lo intro o puedo conversar con gente sin necesidad que estén en mi mundo eso es nuevo o qué chévere y tengo muchas cosas aquí por explorar pero no sé si explorarlas o seguir con la historia yo creo que a ver jota para ver las misiones bueno estas son las diarias este es princeps cretacius acto 1 vamos a ver dónde está ubicado el alquimista del que todo el mundo habla espina dragón es que se llama el como la montaña no vamos a darle navegar y veamos el mapa donde nos manda caray espina dragón el nuevo lugar para descubrir y no sólo un nuevo lugar no sólo un nuevo lugar aquí se desbloqueó un nuevo punto en monstatt que no estaba antes un nuevo punto de teletransporte buenísimo 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 a ver por dónde sería la mejor ruta creo que tendría que llegar acá sí vamos a bajarnos allá bueno a bajarnos como si fuéramos en bus pero bueno bueno amigos les comento que ya llegué al punto nuevo de teletransporte pero también mientras iba caminando porque pues tocaba llegar acá me topé con monstruos bla bla y revisé algunas cositas que me aparecían en signos de admiración y aquí en los iconos del juego y resulta que en esta actualización cuando le subes a un personaje en ciertos rangos de su nivel obtienes también un cachapón como de premio de obsequio por haberlo subido entonces resulta que como yo tengo bueno tengo como cuatro perdón seis personajes subidos hasta nivel 80 y otros dos hasta sólo nivel 20 pues obtuve varios gachapones y antes de pues de seguirle con la historia pues vamos a aprovecharlos vamos a utilizarlos en esta en esta de una vez en esta nueva versión hay otras cositas nuevas que vi por ahí hay un evento también pero para tener acceso al evento creo que hay que seguir con la parte de la historia principal entonces pues obviamente eso lo vamos a hacer entonces me voy a ir a la tienda perdón entonces al gachapón vamos a utilizarlos tengo 10 gachapones de estos especiales y tengo 25 de estos normalitos obviamente no voy a usar los 25 sino sólo 20 y guardo los 5 para que cuando como el otro 5 pues hago los otros y vamos a usar los 10 especiales con este puede que nos salga el vidrio pero no me importa si no me sale el vidrio si me sale incluso fish o sacarosa me sirven mucho porque puedo subirles al a la constelación de ellos entonces vamos a usar los antes de seguir con la historia deseen mi suerte bueno sé que no es albido porque la luz es moradita sé que no es albido incluso sé que no me va a salir ningún personaje más porque ya me revelaron que es lo especial de este de este gachapón y es que me gané esta espada la espada de faonius ya lo demás va a ser normalito ya ya me spoileé porque obviamente la única sólo hubo había una luz morada no vi más lucecitas moradas a ver esta espada de faonius no recuerdo si ya tengo alguna más no recuerdo si tengo ya alguna pero bueno ahí ya gastamos el gachapón especial y ni siquiera nos salió es que ni siquiera me salió esa carroza que triste pero bueno vamos a usar los normalitos porque al igual acá hay buenos ítems está mona está keshin a no keshin si la tengo está mona y kiki shishi perdón y no las tengo y me gustaría también tenerlas entonces vamos a pedirlas no bueno luz morada o sea que no me va a salir ningún ah me salió diona ok a ver yo tengo a diona pero realmente no la he mejorado me salió bárbara si la tengo tengo tanto a diona como a bárbara y les puedo mejorar las constelaciones eso es bueno eso es bueno aunque a ninguna de las dos en este momento las tengo mejoradas así que realmente pues me sirven las constelaciones pero actualmente no me sirven para el juego el juego que voy a ir llevando a cabo bueno al menos dos campeones ni un arma bonita vamos a usar otros 10 deseos otra vez una luz moradita no me va a salir ninguno especial ok acá no me dieron ningún campeón ni nada más solo una espadita a ver o sea que entonces ya nos gastamos el gachapón y realmente no estoy tan satisfecho ahí lo único bueno fue la mejora de bárbara y la de y la de y la de diona de resto pues no me no me no me ayudan mucho pero entonces creo que ahora sí continuemos amigos míos con la historia vamos a desbloquear el punto de teletransporte aquí incluso nos pusieron unas misiones en esta como sería esto como un campamento entonces sigamos por acá a ver qué pasó wow hermana rosario estás aquí la práctica de coro va a comenzar estás nueva ya te lo dije yo no participo en esa clase de actividades tengo cosas más importantes que hacer imagínese una monja toda berraca porque le digan que pero el evento conmemorativo es muy importante la catedral espera que todas las hermanas puedan estar presentes espera no recuerdo haber firmado ninguna cláusula que dijera que había que cumplir con las expectativas de la gente wow es monja se llama rosario pero es todo lo contrario sí tienes razón pero wow pero que tú eres la organizadora del evento ¿cierto? ¿no te parece extraño? ¿qué quieres decir? tan lejos de monstatt a estas horas aunque salieras ahora mismo me imagino que te perdería la ceremonia de apertura quién sabe quizás sea el plan maestro de alguien para ser te quedaré en ridículo imposible la gente no es así la realidad es decir que vamos a las personas no tus sentimientos tal vez confías demasiado en la gente no te preocupes nadie porque lleva una corona nadie te culpará si regresas con las manos vacías no hay nadie tan iluso como para pensar que yo participaría pero si sigues perdiendo el tiempo llegarás tarde tienes razón es un evento conmemorativo demasiado importante si llego tarde está bien regresaré inmediato qué caminada que le toca a bárbara porque de aquí a monstatt pero ve qué pasó ahí o sea nosotros le estábamos espiando o qué parece que esa monja es una experta en hacer que la gente crea lo que sea pensé haber oído algo quiénes son y por qué están escuchando a escondidas ve por chismosos cuidado parece una villana peligrosa o por lo menos una estafadora esa Paimon es imprudente ah sí soy miembro de la iglesia de Favonius respeta la institución con una larga historia y tú eres un hada flotante que escucha conversaciones ajenas y crees que la peligrosa soy yo lo escuchó Paimon pensó que estaba hablando en voz baja en cuanto a la forastera a la que sigues a todas partes así que eres tú bueno al menos saben quién soy yo la caballera honoraria que nos salvó de Storm Terror bien debido a tus estatus dejaré pasar por esta vez que me hayas escuchado a escondidas de lo contrario dependiendo de lo que digas podría ser que te arrestaran en el acto ¿qué? ¿ahora las monjas de monja tienen autoridad para arrestar a la gente? no podemos cerrar los ojos ante peligros potenciales ¿o sí? ¿porque las monjas no pueden tener sentido de justicia? no me gusta lo que dice pero no se me ocurre nada para responderle hablemos de ustedes ¿qué hacen en las montañas? estamos buscando albido estamos investigando la verdad sobre el mundo buscando albido ¿no? si vas tras él entonces hice bien en prestar atención a sus huellas ah también lo estaba buscando mucha gente subió a la montaña después de la tormenta de nieve esperemos que estén bien me gustaría que esta mojita saliera como personaje jugable entonces ¿tú también lo estás buscando? no es solamente un hábito de mi oficio percibí rastros elementales en estas huellas así que nunca está de más estar alerta eres demasiado misteriosa para ser monja pareces una detectiva no me importa lo que pienses de mí andando me gustaría saber qué se trae entre manos ahora Rosario dijo que había rastros elementales en las huellas deberían verse claramente usando la visión elemental entonces usemos la visión elemental para empezar a seguir los pasos de ah tan chévere ahora se ven los pasitos en el suelo oh genial miren los pasitos wow presiona U para saber sobre los efectos de frío extremo a ver vamos a darle U clima glacial los personajes en clima glacial acumularán frío extremo continuamente cuando frío extremo alcanza el límite cuando frío extremo alcanza el límite comienzan a perder vida hogueras y otras fuentes de calor disminuyen el frío extremo en este creo que entonces aquí el ítem ese de la olla hay una olla creo que uno se puede ganar en Liyu serviría mucho traer ese ítem algunos fenómenos como ventiscas y acciones como nadar aceleran la acumulación del frío extremo dios mío entonces si yo por ejemplo enciendo esa fogata ahí por ejemplo se me está acumulando la barrita si me hago en esta fogatica ¿me ayuda? a ver uy sí aunque me quema me quema me quema y allá hay un cofrecín what the fuck a ver ahí ya empieza de nuevo la barra a contar ay este man es un pensé que era un perso ay me traje a sacarosa a pelear no yo no quiero a sacarosa ahorita porque necesito recuperar vida y aparte acá ella uno de hielo en un mundo de hielo no pues que emoción listo ya se murió uy que totazo que se dio hasta solo y todo adiós perrito esperé a ver si suelta algo ay si suelto algo lo siento tengo que ir por él voy a empezar a afectar el frío pero necesitamos descubrir donde están las huellas de olvido y acá no hay nada para quemar ah bueno voy a hacer un experimento si quemo el pasto me sirve como fuente de calor se aprema estas matitas a ver no pues pucha acá no se encienden las matas dios mío me voy a jongelar y estos manes están ahí y no se han dado cuenta de mi presencia ay pues pucha que hice no soltemos a este y combinemos aquí ah pero si si sirve el el este cosito el bad boom el como se llame es tiene tiene una ventaja y es que él empieza a generar efecto de calor alrededor así que es una ventaja llevar a Amber en este clima eso es bueno eso es bueno saber ay pucha no 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 espere no se vayan espere que lo voy a matar uy se le atacan a uno con ataques de hielo todos estos tipos son de hielo considero que soltarán ítems de hielo o bueno no ítems de hielo pero si hay probabilidad de que algunos monstruos suelten algunos ítems relacionados con hielo ah no es la fogata la que me ayudó no fue mi mi bad bunny a ver a ver dicen que las huellas 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 siguen por acá esta roca que sabes pequeña tu habilidad para aparecer y desaparecer es muy interesante wow eh en serio después de cometer un crimen puedes desaparecer de la escena sin dejar huella porque necesito a novel para romper estas roquitas que al parecer me sirve sigamos allá hay otro malandro hay que hay que a ver si esta gente es de hielo pues le va a afectar el hielo uy no pero estos no son de hielo hay miércoles esto se puede merecer un fastidio no le voy a dejar que genere escudo o si no baila lo genero que hueva bueno sacarosa haz tu trabajo lo lograré y por fin voy a poder obtener este cofrecito a ver cuando empieza el calor el frío aumentarse hay como una señal sonora que empieza a hacer turut 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 y ya ahora si donde esta las huellitas de nuestro amigo por aca hay algo ah estrigo que es donde estan las huellas bueno a ver pues lleguemos a un punto donde no se que pasa ahi por fin nos encontramos a este tipo y unos gilichos bailando ese es el olvido que hace en un lugar como este dice que le gusta dibujar suele merorear por lugares así en buscar un buen paisaje mires hacia el donde mires cualquier paisaje es digno de ser dibujado bueno si pero es que no vea esos gilichos no será peligroso es mas los esta retratando ah no mentiras parece que se sobresaltaron al vernos bueno otro logro completado que no se cual es bueno a que le estoy disparando listo creo que este era el ultimo por fin nos vio Arbido quienes son ustedes y por que los asustaron les puedo decir que los estaba dibujando gracias a los 7 que ya habia terminado mi boceto habria sido una pena dejar a esos huellichos sin acabar se los dije los estaba dibujando estaba dibujando los huellichos pero por que estas dibujando huellichos que tienen de interesante me temo que no es tan fácil de explicar si miran mi dibujo quizas tengan una mejor idea pues a ver si tiene algo de interesante wow mira el detalle pero parece que fue hecho con prisa puedes encontrar huellichos como estos en cualquier lugar no vale la pena observarlos con tanto detalle pero mira este espécimen su complexión su pelaje tiene algo que lo hace muy distinto al resto en las vías psíquicas de comunidades tan primitivas tales atributos únicos son una señal de evolución la evolución la transición de la nada a la existencia de lo conocido a lo de eso un momento un momento tengo el presentimiento de que esto va a evolucionar en una disertación y no tengo ganas de escucharlo ya encontramos a quien buscabas así que me iré lárguese entonces pero espero poder jugar con usted no tienes ninguna pregunta para él oye ah que tipa tan rara así que la estafa la hermana Rosaria vaya sorpresa y ni siquiera tuve tiempo de darle las gracias en fin de vuelta al tema según lo que ella dijo me estaban buscando ¿cierto? ajá conocimos a una chica llamada Sakarosa en Monstad dijo que no sabías cómo avanzar en tu investigación ya veo así que Sakarosa es la que los envió aquí entonces si no me equivoco tú debes ser la caballera honoraria todo en Monstad habla de ella es mi impresión o olvido de chiquitito he escuchado de todo tus hazañas durante el ataque en Storm Terror tu capacidad excepcional de control elemental y alguna que otra cosa misteriosa iré directo a las conclusiones después de todo solo hay una posibilidad vienes de lejos quizá de otro mundo ¿es correcto? ¿correcto? excelente si pudieras disponer de tu apoyo creo que sería una gran contribución para mi investigación ¿tu investigación? lo siento puede que sea algo confuso ¿por dónde empezar? ¿la esencia de la vida? oye ¿verdad quieres empezar por ahí? tienes razón ejemplo más claro que una explicación por ejemplo el despertar de la vida wow ¿qué hizo? ¿magia? nuevo sopro de vida sobre unas hojas secas este man es un alquimista ¿verdad? ¿puedes hacer eso? la alquimia es maravillosa sin embargo tengo una semilla particular en la ver el método que acabo de mencionar no me ha dado resultados es como tú en el sentido de que proviene de otro mundo ayudarla a crecer a florecer ese es el problema al que se enfrenta mi investigación es precisamente donde necesito tu ayuda si tú tienes problemas para descifrarlo Paimon no está segura de que te podamos ayudar no estoy de acuerdo yo tampoco puedo comprender otras formas de vida más allá de las que ya existen en este mundo pero tú no eres de este mundo al observarte e investigarte tal vez pueda encontrar una forma de hacer que esta semilla germe entonces soy un objeto de estudio y si mejor nos vamos Fidelina todo esto suena un poco raro y yo que gano ¿hay algún peligro? es probable pero haré lo que esté en manos para garantizar tu seguridad es hora de cambiar de lugar vamos hay una investigación ¿qué hacer? alguien nos estaba espiando ¿cierto? ay Rosaria ay Rosaria eso es pecado parece que Albedo y la viajera se llevaron bien de inmediato bueno los arcontes los crían y ellos se juntan ¿cómo que los arcontes? me pregunto si es un riesgo para la paz de Mondstadt ¿cómo que los arcontes los crían y ellos se juntan? o sea que Albedo ha sido criado por un arconte pues bueno amigos vamos a seguir con la misión pero en otro capítulo porque este capítulo ya llegó a su fin ya nos hemos extendido demasiado voy a explorar mucho este esta nueva entrega ay me voy a quemar ayuda ayuda me voy a congelar a ver hagamos explotar este bicho no no ayuda para nada ¿qué? tengo que ir a un lugar que no tenga frío que no tenga frío bueno amigos los dejo y muchas gracias por haberme acompañado no olviden darle like comentar y suscribirse si les ha gustado este video nos vemos en la próxima bye bye y si los dejo y si los dejo Gracias.